Buenas tardes, mi nombre es Mérida Mendoza Díaz, docente de la institución educativa de la Universidad Tierra. La temática a tratar es sobre el sistema solar. Bueno, mi inglés está encaminado a promover un aprendizaje significativo sobre el sistema solar a través del aprendizaje invertido para el desarrollo de las competencias de Ciencias Sociales y los estudiantes de Ciencias Sociales. En para leer, los estudiantes tendrán acceso a una página web en donde encontrarán temas alusivos al sistema solar. Contarán con YouTube para compartir videos relacionados con la temática. También tendrán un blog donde comentarán sus experiencias alusivas al sistema solar. En para hacer, encontrarán con un live en donde se elaborará una maqueta del sistema solar con un live donde tendrán acceso a juegos alusivos a la temática. Una página web en donde ellos también contarán sus experiencias en para evaluaciones. En para compartir, elaborarán una página web en Facebook en donde comentarán sus cuestiones relativas al sistema solar. Un online en donde los estudiantes grabarán un video sobre lo que aprendieron de la temática desarrollada. También un blog donde ellos comentarán su experiencia. Para evaluar, contarán con una online en donde se elaborará una maqueta. Un online en donde también tendrán acceso a la temática del sistema solar. Un blog donde ellos, un blog muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.